Silverio Portal Contreras porque es que tienen deuda con todo mundo todo es un desastre como bien yo lo estoy firmando a ustedes para que ustedes vean que esto no tiene sentido pero para ellos si tiene sentido porque la vida de ellos es placentera como los Castro viviendo y viviendo a costa de un pueblo sin embargo esto sigue mantenéndose del modo para el pueblo antihumano es lo que realmente yo puedo decir al respecto de esta situación crítica que presenta el mercado carotecero y mira como esta historia miren esto, esto es crítico pero que vamos a hacer al respecto de esta situación que es lo que presenta el sistema de dictadura es lo que hay, es lo que tienen y es lo que va a haber siempre mientras se mantenga este régimen que ha destruido la moral de un pueblo niños, hombres, mujeres y todos y viejos están destruidos por causa de esta situación de este sistema Silverio Portal Contreras activista de los derechos humanos defensor de los derechos humanos y Petreco Miento de Siddeterminada respecto de esta hediondad y esta tragedia de este sistema